Grupo La Huella de Oaxaca El Unifor El Salvador Donde el amor Nací Está tan sonido Desde que ya no te ves Ya lo siempre Quedaba el arández Cuando el amor Se paga La chica La huella Por no verte Se fue la rachidada Y se fue secando Igual que mi corazón Ya no vendrá Y tus recuerdos me persiguen Mi amor Su probabilidad Y hasta los campos Me preguntan cuando vuelve Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverán Ya no aseguro Y ya no Música Si arrolla el olvido para verte, palabra de honor que sí Traigo mi ropa mojana, porque hoy estuvo lluviento ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran atragar, dirían lo mucho que te amo hoy Si no me dieras un beso, sería tiempo respondida por mis carencias de amor Eres flor, eres hermosa, eres perfumado rosa Así en el agua comiente, después viví a tu lugar Ahí me tiene ambiente, buscando billetes para progresar Se me empezó a ver de negro, los ángeles traje Quiero dejar un perro que mirando el hueso no quiera morir Quiero en su muestro express, con mis hijas de red Quiero dejar un perro que mirando el hueso no quiera morir Quiero dejar un perro que mirando el hueso no quiera morir Quiero dejar un perro que mirando el hueso no quiera morir No te arrepare con él, ya sabes que me enamoré No te arrepare con él, ya sabes que me enamoré Llegué tumbando la puerta, el agua clara no está Y ahora gané la respuesta, el cuatro en la mesa me vino a botar Tira un riso al cielo, pero a medio papá Me conté con el requisito, me sufro y escribo, pero no me he tomado Me corta bien el suelo, también se escucha por ahí Este retín se descansa, me duele la párrafa, se puede escapar